Ese valor que nos presenta para nosotros como comunidad invierta a Bertiés 25 años dando sus conocimientos, sus experiencias y sobre todo sus dotes de buena profesora en el campo de etiqueta y protocolo. La verdad es que es un manjar que vamos a tener hoy aquí con ella dándonos sus conocimientos y su experiencia. Al mismo tiempo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a aquellos que a través del micrófono nos tienen la responsabilidad de orientar, de concientizar, de entretener y sobre todo dar siempre la voz de alerta para que nuestra gente actúe y piense positivo en el mejor interés de todos. Hoy celebramos el Día del Locutor y quiero a través de alguien que para mí ha sido una de mis, uno de mis buques insignia, tratando de utilizar la buena expresión, el buen decir y sobre todo el que cada expresión y cada palabra surta un efecto hacia el grupo, hacia la comunidad a que va dirigida. De verdad que me siento más que orgulloso, me siento como el alumno que reconoce los valores que le transfiere el buen profesor a aquellos que tratan de seguir sus ejemplos con su biblia fundera. A través de usted, siempre que me expreso de ella, me canso de decir que más que una profesional de la comunicación es una edificadora de la comunicación. Gracias, Sunilda, por darnos tus ejemplos en la comunicación. Y a todos y cada uno de ustedes, gracias por haber obtemperado a esta invitación. Miren Marmoleros, siempre diciendo presente cada vez que tengo su puerta incondicionalmente, incondicionalmente. Y a mi amigo Agustín de la Cruz, por fin le veo en una de nuestras actividades. Gracias por estar aquí. A Mireida, destacada actriz, sobre todo en ese género que hay que tener talento para triunfar, que es el teatro. Les felicitamos de tener aquí en la ciudad. Y a todos y cada uno de ustedes, a mi amigo allá de la Nueva Parándula y Latin Post, Andy Salas. Un aplauso para él. Caramba. Ese muchacho es bueno. Y mis mejores deseos de que esta noche sirva para que todos recibamos algo. Que nos llevemos algo de aquí que pueda servirnos al momento de salir de este edificio para ser un mejor ciudadano. Tener un mejor comportamiento como persona y un mejor comportamiento como profesional y que debemos ser siempre ejemplo para todos los demás. Ya, sin más, quiero dejar a ustedes a quienes tienen la responsabilidad de darnos todos sus conocimientos, toda su sapiencia y sobre todo esa experiencia que a través de 25 años la hacen ser alguien excelente dentro de lo que es la comunicación a través de etiqueta y protocolo. Bienvenida, Mirta Reyes. Él dice toda. Yo quisiera dar todo y algo más, pero por factor tiempo serán pinceladas. Los voy a llevar a unas pinceladitas del diario Vivir. Yo tengo un compromiso con César porque desde la primera vez que vine a dar una charla a New York, fui entrevistada en el próximo encuentro. Voy a traer la foto. Los dos he dado muy muchachones y él como siempre con su sabrosura. Y yo no faltaba a ese programa de él. Entonces, hay otra amiga que no puedo dejar que pase desapercibida. Ella nunca lo es así. Donde quiera que llega con esa sonrisa que le caracteriza, está ahí a la izquierda de don César, doña Sunilda. Sunilda, en el listín diario, llegaba y se abría la puerta automática. Todavía no eran como la de ahora, que es la de que uno se acerque. Ellas son inteligentes y abren. Entonces, ella con su sonrisa y su fama. Cuando vino el listín, dos mil para acá, la primera fue Sunilda. La revista Escala, Sunilda. Entonces, si esa es la directiva de Acroarte, yo tengo un gran compromiso. Porque yo estoy viviendo por aquí, por los New Yorks, gracias a que la gente me ha comprometido a que dice, ya tú estás mucho tiempo por Santo Domingo, ven a darnos de eso tuyo. Entonces, yo soy de la que creo que no debemos ser tacaños. Y yo soy bienaventurado que alguien te pide de lo que tú tienes y que si tú lo compartes con otros, se multiplica. Como son los buenos modales, el encanto personal, el que la gente no es fea, sino mal educada. ¿No? ¿No? Y si no, pregúntenselo a la morena que está aquí. Felizmente, que cuando me quieren cambiar el color, le digo, no, no. Ahí, en India, indiano, morena. ¿Ok? Entonces, morena con sabor. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Eso es así. Yo quiero que todo el mundo le ve ese toque a su vida. Que sencillamente uno lo que tiene es que pulirse. Porque ninguno de ustedes es como es cuando usted se hizo. A nosotros nos lanzaron al mundo como somos físicamente. ¿Verdad que sí? Si no, tú te das una portalita. Por eso es que nos mandaron como al día ya quiera. Pero sí, no hay límites para nosotros pulirnos, para educarnos, no hay edad. Pobre de aquel que dice, dije, ya yo soy vieja, yo no voy a aprender. Oye, óyeme, cada día es una oportunidad. Y que los viejos no aprende a hablar. Él aprende, pero si no practica, no va a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo soy de las que creo que el ser humano, en toda su dimensión, solo se limita a él. Más nadie. Entonces yo, me piden que venga aquí. Yo tengo que volar a Washington a una charla, pero yo no podía dejar a mi gente huérfana. Hay para todos. ¿Verdad que sí? Aquí estamos. Entonces, por eso me preocupaba, porque yo le decía, Mayra, es importante que la gente hoy conozca para que más adelante podamos hacer un curso en forma. Porque hoy este es un avance. ¿Qué dice usted de eso, Manuel? Manuel es una de las personas que me ha entrevistado por la calle. En una ocasión, en diciembre, yo andaba con mi gorrito, y ese señor andaba entrevistando. Y entonces yo, con mi gorrito, él dice, señorita, ¿qué dice usted para un mensaje para su familia de Santo Domingo? Digo, ¡oh! Y aquí está ella, feliz, disfrutando de esta gran manzana. Como un chito dominicano allá. Y dice, ¡ah, pero sí a Mirta Verge! Entonces, pues, una cosa que se me puso, pues. Así mismo salió allá, en Santo Domingo. No sean miserables, señores. Si él me pare y me dice que le dé una sonrisa a la gente de Santo Domingo, ¿por qué se lo voy a negar? Yo comienzo diciéndoles que solamente se necesitan 14 músculos para su ingerir. Entonces, no van a aclarar 14. Y 72 tienen que trabajar para ustedes decir, ¡dime! ¿vieron? y miren, entonces ahí es que la gente te dice, no puede negar que es tan fea porque es que el feómetro se lleva a su máxima potencia cuando tú dices, dime ¿qué? entonces, decías ¿vieron la diferencia? es la misma pero con sabor linda, vívelo, vívelo mi amigo, ¿verdad que sí? entonces eso es, por ahí poniense el protocolo, por ser agradable para que se te abran puertas hay gente que tú te vas a sentar y por desagradable ponen algo ahí dice, está ocupado, porque si tú miras que yo me voy a tirar mil tallas esta noche sentado, tú estás rojo, quítala y le haces señalado, tú dices que está ocupado y así tú no encuentras donde te vas a sentar por eso te lo buscas tú por tu forma de ser entonces, no cuesta nada ser amable pero vale mucho en la vida mi madre me enseñó que la educación vale mucho y cuesta poco ve, porque todo está en ti acérquese siempre al que le puede enseñar algo importante es ser mente abierta tú siempre abierto para aprender que si su nilda me dice no te pares así que te veas engalbada o sabes la diferencia mire, dime o decías cuatro ambros de un tito de espalda entonces cuando tú caminas así toda tú sin ser superficial recuérdense que el superficie miren la diferencia hola, buenas noches ¿cómo están? hola, buenas noches ¿cómo están todos ustedes? aquí estoy para enseñarle a comer y miren la otra versión buenas noches estamos aquí para poner en práctica el arte el arte de comer en la mesa ¿me siguen? bien todo el mundo se motiva pero cuando yo me paro aquí los voy a enseñar a comer lo estoy ofendiendo me equivoco corríganme ¿verdad? entonces hay que motivar a la gente a que haga lo bueno y cuando tú crees que lo que está haciendo es bueno con más fe hazlo que lo viva y te van a imitar y por eso mucha gente a veces me dice como tú eres amigo de fulano dile que no haga eso así si yo le digo a la franca no me hace caso tengo que motivarlo a veces yo soy asesora de imagen de muchas instituciones y a veces estoy con mi jefe que es mente abierta y me mira y me dice Mirta cualquier señal háganme ¿verdad? entonces cuando yo le hago así a mi blusa ya él sabe que es que se tiene que arreglar cuando me acerco y párese aquí don César usted señor presidente su maestad y le digo a veces en una reunión no lo haga ahora para que no se den cuenta de lo que te estoy diciendo pero sube que me siente ve ve si yo le digo ahí dije mira y él con disimulo ahorita y así y a veces he hecho esto yo en lo que se están sufriendo sus cifras y nadie sabe lo que está pasando no es lo mismo a cuando tú a veces le digo a ti yo lo sé está grabado a veces cuando una persona amiga nuestra está llena de todas esas pelucitas que en el con esto oscuro yo le digo no piensen que te estoy tumbando polvo eso lo es para que se te vaya estoy ahí porque te saben tumba polvo yo soy tu amiga y cuando somos amigos de la gente queremos que de lo mejor que luzca lo mejor verdad que sí entonces por eso tenemos que ser mente abierta cuando un amigo te dice mirtha no te siente así mirtha no haga esto porque por el bien tuyo es a ti que te están ayudando por dios deberíamos nosotros aplaudirle eso y no ponernos guapos muchísimas gracias señor modelo por haber participado a los amigos que están chequeándonos desde este hombre de generalidades y aquí está mi amiga ya lo vieron son los dos en la hembra que me presenta todos los años de este país en comunicación y más hoy día del locutor porque es una locutora que no se le escapa una is es una locutora que ¿cómo se que se llama cuando nosotros estamos corriendo escrito dígame ¿cómo es que se dice? un corrector de dicción un corrector de estilo y entonces ella no solo corrige estilo escrito sino oral ella ha seguido y entonces bueno yo le mando correo nada más y le he dicho desde el principio profesora si yo le envío un correo y le llega con algo mal escrito corríjamelo porque hasta ahí llegó ¿verdad? entonces hay gente que tú no solo puedes y siguen por eso buenas noches don Carlos aquí llega otro gran amigo que no falla y públicamente le pido disculpas Carlos le pido disculpas por no atender su llamada don Carlos no falla Dios mío eso no 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 no